No me hable a mi que hay mujeres feas Sin otro de palomo sin ninguno en la cartera Mirando la del frente porque está en Lisba Y la de su casa como un coche tueblosa Ponte pa' lo tuyo y ponla adelante Cómete esos huesos ya me mangas de la carne No quiero un pantalón, mucho menos pa'l salón Me juntando los chelitos que me guapo ni un culón Si busca los cuartos, saca la cara Tú sabes que lo que es, estamos aquí con el fotógrafo Maduro Tria Oatman, iméalo ahí 08section.com Tú sabes que lo que es, eso es la gente que me mete en mano como hoy Aquí en España entero, no a mano en Barcelona Sino en España entero Te lo dice la máquina de tosicrow 08section.com Tengo mis piquetes, también tengo mi brillo No quiero un chamaquito sin ninguno en los bolsillos Me quito, me pongo, me subo y lo abro bobo Le quito los chelitos y me los vacilo con otro Ya, 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 ya Vacilo con otro Ya que tú no da na', tampoco cabe na' Aguanta tu buenito que te voy a poner a brillar Soy una mami chula, que tengo lo mío No quiero un plagusto calentándome a los... Tú sabes, aquí en la sesión de fotos De lo más fuerte, de allá atrás De tigres.ne, yo te lo saben, a ti Voy a ver en todos los nuevos por ahí Y en la página que está dando tabla aquí en Barcelona Todo el supermundo Y la mami del sol No hay mujeres feas Solo hombre, sin cualto ¿Sabes qué lo que? Cá Первactoria, la pagina más fuerte de aquí de Barcelona. Tu sabes. !No hay mujeres feas. Solo hombres sin cuarto. No hay mujeres feas, solo hombres igual No hay mujeres feas, solo hombres igual